La única alternativa real de la población panameña, el que no esté convencido en eso, seguirá haciéndole el juego a la clase oligarca panameña que han sido los verdugos de nuestro pueblo por muchos años. Ella es nuestra compañera y amiga, la profesora Maribel Gordón, recibámosla con un fuerte aplauso. Esa es la candidata del pueblo panameño, compañeros. Y aprovecho la oportunidad para los nacionales que están aquí, la compañera en este momento le hemos llamado que está en el tren, el tren de recoger la firma para hacer posible que la compañera corra como candidata. Y hoy ella está con su equipo acá. Vamos, los que no lo han hecho hasta el momento, solicitarle que le regalen la firma a la compañera para seguir en ese camino, para poder optar por un verdadero camino hacia la presidencia de este país. Hermanas y amigas, profesora Maribel Gordón, bienvenida, los micrófonos son suyos. Donde usted guste, acá. Aunque yo creo que mejor hablo adelante. Buenos días, compañeras y compañeros, delegados internacionales, delegadas nacionales. Quiero en primer lugar felicitar este esfuerzo, el colocarnos para reflexionar sobre un tema tan importante como es el neoliberalismo educativo. Yo creo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros y nosotras, pero sobre todo de quienes ejercemos la función de trabajar en la educación y yo creo que es una responsabilidad por el impacto que tiene el neoliberalismo en nuestros países. Yo quiero señalar que desde los 80 aquí comienza a imponerse una lógica, una lógica de neoliberalismo en la educación y esa lógica del neoliberalismo en la educación nos ha colocado algunos temas y más que he colocado impuestos a algunos temas. Aquí comienza a hablarse de la necesidad de la eficacia en la educación, de la eficiencia en la educación. Comienza a hablarse de gestión de educación, pero cada uno de estos conceptos bajo una lógica de la necesidad, dicen, de la necesidad, dicen, de llevar la educación al mercado, al mercado laboral. Y hoy resulta que no tenemos que formar al estudiantado. Hoy de lo que se trata es de establecerle competencias y las competencias bajo la lógica de los mínimos. no requiere, o el mercado no requiere, un ser humano reflexivo, crítico, con propuestas. Lo que demanda, dice, es una persona que esté capacitada para hacer cosas sin tener claro el por qué, el para qué y sobre todo el para quién. Esa es la lógica que nos han impuesto, una lógica que separa la educación del contexto social y la reduce al mercado. Y en el mercado, dicen, hay dos fuerzas, los oferentes y los demandantes. Pero en el mercado hay un criterio, solo puede acudir al mercado el que tiene ingresos. El que tiene recursos. Y aquí hay un cúmulo de personas a nivel mundial, cuyos ingresos son bajos, o no tienen ingresos para ir al mercado. Hoy quieren medir la educación bajo un criterio de gestión. Y en ese criterio de gestión dicen, los responsables del fracaso de la educación son los docentes. Y nos quieren excluir sobre esa base de cualquier discusión, de cualquier reflexión, sobre lo que debería ser la educación. La gestión lo limita a lo administrativo. Y dicen, el gestor en estos momentos fracasó. Y el gestor para ellos es el sector público. Y a partir de esa reflexión señalan que la educación debe pasar a un nuevo gestor. Un gestor que ellos denominan eficiente, el sector empresarial. La educación privada, hay un desmantelamiento de la estructura de la educación pública. Como economista yo tengo que señalar algo. Ni el sector privado per se es eficiente, ni el sector público per se es ineficiente. Pero nos han colocado ese imaginario. Y hoy cuando hablan de gestionar la educación, la gestiona el sector privado con los recursos del sector público. Entonces hemos dado paso a una lógica que excluye. Pero que además coloca la educación como un elemento que debe ser medido a través de rentabilidad financiera. ¿Qué tanto me cuesta un estudiante y qué tanto le sirve al mercado? Fíjense, no a la vida, no al contexto social ni al desarrollo nacional. ¿Qué tanto le sirve al mercado? Y según el sector empresarial, los chicos y las chicas no le sirven al mercado. Y frente a ese panorama, comienzan a desmontar una currícula y comienzan a desmontar asignaturas que tienen que ver con el pensamiento crítico. Asignaturas que tienen que ver con la identidad nacional. Y ese es el resultado de un sistema educativo que se vanagloria de estar fundamentado en los pilares de la eficiencia, es decir, relación, costo-beneficio. La educación no puede ser medida como rentabilidad financiera. Porque cuando la medimos como rentabilidad financiera, de lo que estamos hablando es de gastos. Y la rentabilidad tiene que ser social. Y lo que se otorga a educación tiene que ser valorado como inversión. Inversión para el desarrollo nacional. Inversión para el desarrollo social. Yo siempre digo, la filosofía no le sirve al mercado. Pero a la sociedad, a la nación, bajo ese pretexto, ni filosofía, ni sociología, ni historia, ni geografía, porque no le sirven al mercado. Y en el caso de Panamá iríamos más allá, ni química, ni física, porque aquí dicen, esto es un país rentista, transitista, y lo que queremos es logística. Hace unos días conversaba con los jóvenes y revisábamos qué es lo que demanda el mercado de los jóvenes. Y decían conocimiento digital. ¿Y qué es lo que nos venden como conocimiento digital? Que el chico, la chica, sepa manejar un celular, una computadora. Y la pregunta es, ¿eso es conocimiento digital? ¿Eso es tecnología? El celular, la computadora, son equipos tecnológicos. No es tecnología. La tecnología requiere innovación y transformación. La tecnología es una fuente para implicar un conocer. Y cuando valoramos el conocer, siempre tenemos que hacerlo en función del para quién. ¿Para quién nos formamos? ¿Para qué nos formamos? ¿Dónde nos formamos? Y allí tenemos que regresar a una de las relaciones naturales de la educación. Valorar el contexto, la sociedad. Aquí se ha querido medir calidad de educación. Y yo hoy es un concepto de moda. La calidad de la educación. ¿Pero qué es calidad? Cuando yo mido, lo mido frente a algo, referente a algo. ¿Qué me lleva a decir esto tiene calidad y esto no tiene calidad? ¿Cuál es el referente? ¿El mercado? Porque el mercado es una parte reducida del contexto social. Yo siempre he dicho, la calidad tiene que ser medida en función de esa visión estratégica, de ese plan estratégico de nación y de región. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos y para quién lo queremos? Y la respuesta siempre tiene que ser la vida digna. Una educación que no garantice caminar a resolver los temas sociales, los temas de la pobreza, a garantizar un desarrollo sostenible. ¿Qué tipo de educación es? ¿A quién le servimos? Y hay que reconocer, el neoliberalismo en términos ideológicos ha impuesto pautas. Y lo ha impuesto más que a través de las institucionalidades de la educación, a través de las institucionalidades de los medios de comunicación social, que son hoy los que establecen las pautas. Son hoy los que imponen las medidas, las condiciones, los llamados valores. Son hoy los que nos dicen hacia dónde debemos ir, pero en manos de quién están los medios de comunicación social. Esos que satanizan la organización de los sectores educativos. Y es la experiencia que ha vivido Panamá. Panamá se satanizó el movimiento estudiantil y se desmanteló la organización estudiantil. Y han pretendido hacer lo mismo con los educadores. Se sataniza la organización de los educadores. En Panamá se dice, se pasan de huelga, no tienen propuesta, no permiten que haya más horas clases. Nunca nos dicen que en términos de horas clases, Panamá está por encima del promedio. Pero en el imaginario de la población, estamos perdiendo horas clases. En Panamá los educadores tienen una consigna que yo digo que tiene toda la validez del mundo. Y es un educador luchando, también está educando. ¿Qué tipo de educación necesitamos? Y yo parto señalando algo. La educación es un derecho, un derecho humano fundamental, un derecho integral. Cualquier propuesta que niegue el derecho, no merece ser ejecutada. Y es sobre lo que tenemos que caminar. La educación tiene que ser pública. La educación no puede estar sometida a pruebas estandarizadas. La educación no puede estar sometida al mercado. La educación no puede estar sometida a criterios de rentabilidad financiera. Porque bajo esa lógica, los recursos del Estado siempre serán los mínimos. Y es una de las discusiones y luchas que tenemos los educadores en este país para que se le otorga en un país que tiene las mayores tasas de crecimiento económico de América Latina, por lo menos el 6% de la educación. Ni siquiera hemos llegado a ese porcentaje, a pesar de que lo establece la ley orgánica. Lo colocamos el año pasado en la mesa única de Pernomé, en esa mesa de discusión. Porque dicen que los educadores solo se mueven por salario. Caramba, vendemos nuestra fuerza de trabajo. Caramba, el costo de la fuerza de trabajo indica que cuando los precios aumentan, los salarios tienen que aumentar porque es el precio de la fuerza de trabajo. Y caramba, porque en este país que crece a tasas elevadas, uno de los salarios más bajos a nivel profesional los tenían los educadores. Esa es una realidad. Los formadores de la juventud y del porvenir de este país tenían salarios inferiores al costo de la canasta básica. Y creo que es un derecho luchar por salarios cónsonos con el costo de vida, pero también que propendan a la vida decorosa. Y es una realidad que aquí hemos tenido que enfrentar y que sé que en otros países de América Latina también. Y de Europa. Porque hay una desvalorización de la fuerza de trabajo denominada educador. Porque dice que son los responsables de la crisis educativa. que dicen que son responsables de la mala formación de los estudiantes. que es cinismo cuando la educación es uno de los sectores que carece de los recursos necesarios. En este país, por ejemplo, Panamá, infraestructura escolar que literalmente se cae por la falta de mantenimiento. centros escolares centros escolares que carecen de laboratorios, de estructuras deportivas, de estructuras culturales que carecen de lo que podrían ser habitaciones para que los niños de lugares de extrema pobreza y apartados puedan tener donde estar. Que carecen de comedores escolares. Y aquí se le quiere llamar a una parte de esta población y me imagino que en el resto del mundo ninis. Dice, mira el joven ni estudia ni trabaja. ¿Por qué no estudia y no trabaja? ¿Qué es lo que le está dando esta sociedad capitalista, neoliberal, excluyente, discriminadora? Pero no hablan de ese estudiante que estudia y trabaja simultáneamente por las condiciones socioeconómicas. No hablan de ello. En Panamá el 16% de los jóvenes de la media estudia y trabaja. no hablan de las condiciones socioeconómicas de sus padres. Voy a finalizar planteando que para mí la educación es un derecho. Debe ser pública. La educación tiene que ser científica y técnica. Tiene que ser laica. Tiene que ser humanista. Una educación integral. Una educación con presupuesto, con recursos. para poder aspirar a transformar y construir una sociedad con justicia y desarrollo nacional y social que demanda seres humanos pensantes, conscientes, organizados. Algo que el neoliberalismo no nos va a dar y por eso hay que enfrentar esta ideología en todas sus esferas. Es el plan para la vida digna que lleva adelante Maribel Gordón. Muchas gracias. Muchísimas gracias. a ustedes compañera Maribel Gordón por sus palabras. Yo quiero enfatizar, aprovechar la oportunidad que la compañera está con su equipo de trabajo hoy aquí y para poder que la compañera siga en ese brevar, en ese caminar como aspirante se requieren las firmas correspondientes para eso. Ella está con su equipo. Los nacionales que no le han dado la firma todavía a la compañera lo pueden hacer con confianza y aprovechar que la compañera está en el día de hoy acá. a ver,